siempre arriba. Y la segunda razón por la que no es irme, quería decir que entonces yo era culpable y no tenía la voz para hoy defenderme. Y la última es Dios. Cuando estaba en el centro médico una noche, yo estaba a cabal en el sexto nivel y una ventana daba al palacio y la otra ventana daba al aeropuerto. Y yo esa noche vinqué en esa ventana y le dije adiós, dame la salida, porque mi abogado en ese momento me dijo en ocho días la detienen. Bueno, si me tienen que detener porque yo tengo algo, no voy a parar. Pero vinqué y le dije adiós. Y me dijo, él me dijo, tiene tiempo para irse, tiene el pasaporte, los boletos los pueden comprar y aunque empiecen allá vendiendo pizzas o de meseros o de lo que sea, pero váyanse. Y le dije no, espérenme, yo le voy a preguntar a mi papá supremo, a Dios, qué es lo que él quiere que yo haga. Al día siguiente, señor Hueso, del lado del palacio amaneció con sol en agosto, 11 de agosto, un sol radiante y del lado del aeropuerto había una nube negra. Y yo entendí y leí que Dios lo que quería era que me quedara en el palacio porque me estaba alumbrando el palacio. Y dije, entonces me quedo porque él me va a respaldar. Y por eso estoy aquí. Me quedé sabiendo que esto era una persecución política, pero sabiendo también que no tenía nada que deber y que podía inventar lo que quiero. Pero probarme no me van a poder probar nada porque nunca hice nada fuera de la ley.